El ecuatoriano Pirencapié fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen de Alemania. La mañana de este lunes 16 de agosto del 2021 se confirmó su llegada al cuadro Teutón. El conjunto alemán empezó a publicar en la red social Twitter algunas pistas que para quienes saben es obvio y para otros no. Así que aquí les contamos. Luego simularon con unos círculos la bandera de Ecuador. Cada figura geométrica fue subida individualmente. Y con este último engañaron a algunos. Hablan sobre las Esmeraldas, pero quienes conocen o siguen a Piero saben que él es de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Más claro no se puede ser. Finalmente el Leverkusen compartió un video muy curioso en el que un miembro del club es consultado sobre los jugadores de la plantilla según diferentes nacionalidades. Luego de responder sobre Austria y República Checa, el equipo de producción muestra la bandera de Ecuador y el hombre se queda perplejo. No hay jugadores de Ecuador, dice. En eso aparece hincapié con la camiseta del Bayern y contesta. ¿Cómo que no hay jugadores de Ecuador? Aquí estoy yo, Piero hincapié. No hay jugadores de Ecuador, en ese clave de Ecuador. Ha llegado el día de despedirme de un grandioso club de fútbol como los talleres de Córdoba, donde me abrieron las puertas siendo un juvenil de apenas 18 años, perfeccionándome y trabajando día a día para ganarme lo que me gané, que es lo que me lleva en el corazón, que es el respeto y cariño de Sinchar y compañeros de equipo que jamás lo olvidaré. Desgraciadamente no los pude sentir alentando en el Estadio Kempes, pero desde afuera y en redes daban fuerzas a todo para seguir adelante. Hoy tomo otro camino largo por recorrer, que es emigrar al fútbol europeo, un sueño de niño que con sacrificios lo estoy cumpliendo. De a poco mi nueva casa será el prestigioso club Bayern Leverkusen, con ganas de empezar y comerme ropa con humildad como lo hice acá. Piero deja el fútbol argentino para dar el salto al mejor lugar del mundo para jugar con la caprichosa, Europa. Nuestro compatriota jugó un año y medio en el equipo de la T. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.